Sí, sí, nos toca nuevamente abrir con Potro, un equipo muy difícil, muy bien estructurado en su casa. Así que ahora ya, a partir de este momento, a pensar en ellos y a tratar de ver cómo vamos a sacar un resultado positivo a esa ciudad. ¿Cómo ha visto el trabajo en esta pretemporada, el doctor Salomón Nacer? No, bien, bien. He estado trabajando bien, conformando bien la plantilla, tratando de fortalecerlo de la mejor manera. Así que yo creo que tenemos un buen plantel, un plantel competitivo y esperemos que al final del torneo podamos estar en las últimas instancias del mismo. ¿Todavía no se descartan posibles fichajes a última hora? No se descarta, no se descarta poder hacer llegar dos jugadores. Estamos en ese tema todavía para poder fortalecer al equipo. Así que estamos trabajando, esperemos ya hasta el fin de semana poder tener esos dos nombres. ¿Y con ese nuevo plantel, a qué apunta Maratón en este torneo? No, apuntamos al título, apuntamos a estar en esa final y al título. Yo creo que es lo menos que podemos apuntar después de lo que se está conformando. Un equipo joven, pero con muy buenos jugadores, que han hecho enormes esfuerzos económicos para poder fortalecer el equipo. Así que vamos a continuar de esa manera. El nuevo presidente de la Liga Nacional manifestaba que se van a jugar los partidos en diferentes horarios y días. ¿Beneficio, no, para los equipos? Yo creo que sí, porque también es un beneficio para el aficionado, para el patrocinador que transmiten los partidos, que los partidos se puedan ver prácticamente todos en diferentes horarios, diferentes días. Porque finalmente cuando uno va a negociar con los patrocinadores y dándole este plus para que los puedan comercializar, probablemente vamos a lograr mejores recursos en esas nuevas negociaciones. Así que me parece muy bien y ojalá que finalmente lo podamos lograr. ¿La afición de maratón está a la espera de ese título? ¿Qué le dice Rolling Peña? Uno a la afición que apoye, que valore el esfuerzo que está haciendo esta junta directiva, que nosotros también somos los primeros en querer estar celebrando un título más. Pero esto es trabajado, esto es poco a poco. Así que esperamos poder llegar a esas instancias que tanto queremos, que es celebrar un título más.